¡Suscríbete al canal! No lo podemos explicar, así que lo vamos a explicar ahora Se necesita una cartulina de cuatro lados Bueno, estupide Realmente lo que se hace es En una parte tiene Dos puntos Y el cerebro automáticamente completa las cosas que él conoce Por ejemplo, si tapo acá da la sensación de que es uno Y si tapo acá da la sensación de que es otro Lo mismo por el otro lado Entonces lo más importante es la secuencia Nunca lo voy a darse eso, ¿no? Uno por este lado Cuatro por el otro Tres por el otro Seis por el otro Y eso es todo Simple Ahora, cuando están haciendo esto es importante que hagan Uno Después del uno, el cuatro Después viene el tres Ahora, lo más importante es nunca abrir la mano Porque si abren la mano se vería que no hay otro punto Y eso sería fatal para el juego ¿No? Todo el público lo vería Lo mismo por el otro lado No abrir esta mano porque se vería que no está el seis Así que chasqueamos y plum Aparece el seis Ahora, si tenemos tres por acá ¿Cuántos hay en el otro lado? ¿Qué? ¿Seis? No, no, ocho Con eso lo sorprenden a todos Fuego ideal para todo tu público Magio infantil, salón, adulto Tú ves en lo que lo usas Amigos, somos The Magic House Nos vemos ¡Chau!